muy buenas me presento soy tex4 y estaré a los mandos bienvenido de nuevo a nuestra serie de europa universal y cuatro gente estamos aquí tal y como lo dejamos en el episodio anterior vamos a echarle un vistazo como siempre al mapita mundi a ver qué vamos viendo por aquí vale a ver si vemos alguna cosita interesante antes de empezar como siempre bueno no se ve nada interesante por aquí el tema de isla terrecocia está bastante tranquilo aquí tampoco parece que haya habido cambio no y es dinamarca esto esto no recuerdo que lo tuviese dinamarca esto debe ser nuevo desde luego esas nuevas eso seguro luego no veo tampoco ningún cambio más ni en moscovia quizá timuridad ha crecido o al menos mi impresión mamelucos los veo igual por ahí no parece que haya mucho más cambio la verdad no parece que haya mucho más cambio no sé si han tomado los otros los tomaron más polonia no tampoco estoy seguro ahora mismo bueno volvemos a entonces con italia volvemos a donde estábamos y estábamos en la disyuntiva de qué hacer atacamos al papado no atacamos el papado vienen rebeldes si atacamos al papado además añade más rebeldes o contrato una compañía mercenaria me gasto 700 pavos simplemente para una batalla es complicado el tema es complicado es dedicado entonces he decidido que sí que vamos a ir a por el esto del papado vamos a ir a por la guerra contra el papado y vamos a intentar quitarle como dijimos en el episodio anterior por lo menos por lo menos por lo menos por lo menos terracina por lo menos por lo menos terracina eso sería la idea así que vamos a dar a tomar terracina aquí que es la que me interesa ahí estamos ahí estamos y de hecho no sé si es esperar no sé si a ver vamos a contratar un comandante aquí vale ninguno tiene asedio madre mía qué gran suerte vaya comandante más malo que me han tocado por favor es que van a salir los rebeldes ya ahora me hace dudar más de qué hacer no han salido y ahora me complican más la vida a ver vamos a hacer esto vamos a ir con esta aquí con esta aquí vale justo han salido justo vale y vamos para allá a tomar eso vamos a dejar mi caballito por ejemplo aquí y listo de aquí también vamos a sacar mi caballito aquí vale caballitos para aquí para caballitos para allá caballitos para todos lados madre mía molice tiene un fortaleza 4 ojito brecha en las murallas esa es buenísima brecha en las murallas esa es buena vale hemos tomado esto interesante interesante porque bastante rápido estamos tomando todo esto en general ahora mismo mantén el diplomático ahora mismo no me quiero centrar en eso vale destruimos las tropas del papa vale venimos para acá juntate tú aquí con este a ver el papa tiene uuuh 18 galeras yo tengo 17 y 10 transporte nada nada no me interesa sacar las flotas aparte de que no la tengo le tengo todavía la anclita puesto está en reserva pero aparte es que no me interesa yo creo de ninguna manera y a Hungría que hago voy a Hungría no tengo nada claro si ir para Hungría no, voy a esperar a tener todo el ejército vale provincia convertida siguiente a convertir pues Torino venga Torino te toca quien ha muerto que consejero ha muerto vale el administrativo la verdad es que el único bueno es el más caro macho pues vamos a coger al más barato mientras voy a esperar a tener todo el ejército antes de hacer nada porque ahora mismo ir para Hungría me da mucha pereza ahora iré si tengo que hacerlo pero me da perecilla vale de Francia sí tráterlo entonces lo que voy a hacer simplemente es eso esperar sin más Bosnia más 94 Chile más 25 Serbia más 59 Bohemia vamos con Bohemia 64% aquí abajo el fuerte este está tremendo el fuerte este está tremendo va lo tomamos aleluya ostras que liada no me he dado cuenta que ahí había dos mil del papa que liada macho que no me no me he enterado estaban ahí con la niebla de guerra ni me he enterado vaya a ver Fernando Dávalos y el pueblo napolitano perdemos 10 de prestigio pero se nos une un consejero de habilidad 3 reputación diplomática más 1 obtenemos un beneficio durante 10 años del coste de desarrollo local menos 10 modificador de impuestos locales más 10 modificador de soldad de escala local más 10% y mantenimiento de estado menos 10% en el área de la lactio campaña yo creo que el segundo nuestro general ahora es cañonero capacidad de combate de la artillería más 10% pues muy bien muy bonito todo vale vale 40% que me puedo quedar con esto porque me da mucha pereza ir hasta un griego que me da mucha pereza más que me da No, Ancona no la puedo coger porque Ancona me pasaría lo mismo Me quedaría allí, se me quedaría allí sola No podría acceder allí de ninguna forma Ancona no, aunque sería buena idea porque da mucha puntuación Pero Ancona no la puedo coger Esta sí la podía coger Abruzzo también Pero yo creo que tiene más sentido esto Yo creo que esto tiene mucho más sentido No parece que esto tiene más sentido Igual también... A ver, un momento Igual también podría echar a Hungría de la guerra y simplemente abusar Vamos a ver qué hace Hungría Vamos a intentar ir por Hungría, a ver qué pasa A ver si podemos sacar un poquito más Ya que nos hemos metido en la guerra Pues que sea para algo, ¿no? No tenemos forma de llegar aquí No tenemos forma de llegar a Hungría, por eso Hungría no ha venido Vale, ahora entiendo todo Ahora entiendo todo Hungría no ha venido porque no tiene forma de venir tampoco Tiene sentido Tiene sentido Pues ahora ya no sé si me merece la pena hacer nada La verdad Porque para llegar a Hungría Le tendría que pedir paso que a Ustria y Baviera Paso por aquí Llego por aquí Entro aquí Pero es que uff 17.000 rebeldes y quiero cruzar por ahí Ya de entrada De entrada Si quiero entrar por ahí son 17.000 rebeldes Ya de De buen rollo O a Styria Para pasar de aquí A Austria A Styria Y a Hungría Uff Complicado la verdad Es complicado Vale, los dos me darían acceso Los dos me darían acceso Yo creo que no hay nada más que hablar Creo que no hay nada más que hablar Los dos me dan paso Vámonos Bloqueo 25 poder administrativo menos Venga va Nueva idea Vale Perfecto A ver como llevamos la tecnología diplomática Todavía van bastante por delante Pues venga Otra idea de aquí ¿Qué cogemos? Un mercader más O capacidad ofensiva del espía más 50% Y coste del consejero menos 10% Yo creo que es esta, ¿no? Ah, y además nos da Es verdad La reforma tributaria italiana Modificador de impuestos nacionales más 15% Maravilloso Vale Es que estamos muy cerca de que... Sí Vamos a hacer esto Ah, le ha dado paso a Venecia, ¿no? Le ha dado paso a Venecia Ya creo que no me hacía falta esto siquiera La recepción El estamento de nobleza Pierde 10 de la alta Buf Perdemos 415 educados Y logramos Modificador de impuestos nacionales menos 10% Prestigio anual más 0,50 Consejeros posibles más 1 La nobleza gana 20 de la alta Y el estamento de nobleza pierde 15 de influencia O perdemos 5 de prestigio La nobleza pierde 15 de la alta Y 10 de influencia Mira, pues que gane Lealtad A ver A estos me faltaba por quitarles privilegios O lo he soñado Sí Pero ya están en un 60 Ya están en un 60 Igual ya no me interesa tanto Va a perder mucha influencia la nobleza Pero venga, vamos a dárselo a ver Vamos a dárselo Y ahora le vamos a quitar este Ahí está Ya tenemos quitados todos los privilegios Ahora sí vamos bien En serio, los fanáticos del reformado Vamos a quitar ahí una provincia Voy a matar gente A ver, Hungría No te quieres salir de esto De verdad, tío Bueno Parece que no Uh, ya nos vamos acercando ya los números Nos vamos acercando los números, eh Ojito Ah, 57% Mal, tío Tenías que haber tomado ya el castillo Mal, mal Va Ahora sí ¿Quieres la paz blanca? Todavía no Madre mía Ah, vale Pero ya me dan esto Ya me dan esto También podría coger esto Si no A ver la coalición Bolonia, España Bolonia, España Hungría, Ustria y Zili Bolonia, España Es lo mismo Básicamente Básicamente es lo mismo Y si va a ser lo mismo No me convendría más si va a ser lo mismo A ver Básico Esto es lo más potente, digamos, que le puedo quitar. Y la verdad es que la colisión es la misma. No hay ninguna diferencia en la colisión. Ninguna. Creo que sí, creo que lo vamos a hacer así. Creo que le voy a quitar todo esto. Lo más potente que tiene. Todas las provincias más potentes que puedo coger. Y luego esta para poder pasar aquí abajo, lógicamente. Aunque también, ahora que lo pienso, lo voy a hacer por molice, pero ya no me la da. Tiene que ser así. Pues sí, le voy a coger esto, ¿eh? Ahí está. Mi dogo sereno. Estado pontificio ha aceptado nuestra generosa oferta de paz. Estado pontificio cederá a Ancona, Espoleto, Terracigna y Abruzzo a Italia. Y 8 ducados. 10,8 de prestigio ganamos. Y el Papa pierde los 10,8. 29,5 de penalización por expansión eresiva. Casi nada. Vale. ¿Quién era la otra colección? Era Austria, Hungría. Austria, Hungría. Bolonia. Venecia. Vale. A ver, los núcleos, perdona, perdona, perdona. Perdonad, 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 perdonad. Ah, esta está bajo asedio, maldita sea. Ah, vale, 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 vale. Siguiente provincia a convertir. Esta 2,14. Sí, esta 2,14. Vamos con Génova. Vamos con Génova. A ver si tengo que... Los del reformado los tengo que meter caña. Porque a esta gente les da igual que se hayan cambiado la provincia. Van a seguir viniendo. Ah, no. No. Ahora ya la puedo hacer el núcleo. Maravilloso. Vale. Lo siguiente... ¿Cómo llevamos la escenología? Un momentito. 65... Todavía vamos un poquito por delante. La isla del Mediterráneo ya la puedo crear como estado. Y la acción campaña. Igual me interesa crear la acción campaña como estado, ¿no? Ingresos 25... Ingresos 21. A ver. La acción campaña. 0,19 por 0,25. 0,12 por 0,21. Yo creo que la isla es mejor, ¿no? Sí, vamos a convertir la isla. Ahí está. Esto ya es un estado. Aquí. Ahora me sale la opción de quitar del Sacro Imperio. ¿Será porque necesita estar en un estado la provincia? ¿Es eso? Bueno, aquí está. Aquí está. ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Cómo está nuestra relación? El emperador sigue siendo Sajonia Sí Menos 49 con Sajonia Ostras Bueno, vamos a esperar A ver, España Menos 107 por expansión agresiva Rival menos 100 De hecho de provincia menos 109 Nada, olvídate de España O sea, no intentes mejorar las relaciones con España Porque eso no tiene sentido Olvídalo Olvídalo, esto es feliz Pero sobre todo olvídalo Sobre todo olvídalo Porque no va a haber ninguna posibilidad de que eso ocurra Ninguna, vamos Eh, colisión Colisión, colisión, colisión Me preocuparía ¿Quién más? Quizás la propia hostia Sea el siguiente que más me preocupe ¿No? Es que la expansión agresiva pega fuerte Vale, fanáticos reformados Son los siguientes Hay que estar atento a todo eso Muy atento Que no quiero que se me pasen Reforzar gobierno No, vamos a esperar Todavía tenemos por ahí, yo creo Cosas que hacer Más interesante para eso Madre mía Lo del árbol de misiones Me trastoca cerebro Que Italia no tenga un árbol de misiones Propio Que me tiene loquísimo Vale No son tanto el número de rebeldes 17.000 Los que más Por esa parte Bueno Vale Vale, los de Génova Por ahí Relaciones con hostia terminada Venga, pues Tráelo para acá ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quién más me podría ¿Quién podría sacar de aquí? ¿Quién podría sacar De una posible condición? A ver Ni mis aliados Se llevan ya también conmigo Están bastante cabreados Todos en general Vamos con Sajonia Venga Hungría terminado Venga, pues Tráelo para acá Siguiente Nada El papa Es prácticamente imposible Que esto mejore Bueno Puede mejorar un poco Pero vamos Ni siquiera sé Si tiene mucho sentido A ver Aquí que podemos elegir Impuestos nacionales Más 15 Prestigio anual Más 1 100 De influencia Ah, no Perdón Una de estabilidad Reducción de inflación E intereses Reputación diplomática Más 1 O uno de mercantilismo Prestigio o reputación diplomática Prestigio o reputación diplomática Reputación diplomática O mercantilismo incluso O impuestos Nada, vamos con reputación diplomática Vamos con reputación diplomática Y vamos a seguir con la flota Esto va a ser otro tema Que vamos a dar lío Más galeritas Todas las costas que sean rápidas Ahí vamos a hacer Galera Edificios Algunos Bueno, vamos a esperar a construir los núcleos Primero Los nuevos núcleos La soldadesca máxima es 46.000 Estamos en 11.000 Vamos a esperar a recuperar un poco más Antes de hacer otra vez el ejército grande Vamos a esperar una mijita La tecnología militar Seguimos yendo muy por delante Podríamos otra idea De las ofensivas Velocidad de reclutamiento de regimiento Menos 10% Pues 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 vengámonos Vámonos con esa La velocidad de reclutamiento Me parece buena idea El papa se ha quedado Totalmente hundido Intrigas en Roma Nuestro consejero Abandona la corte Perdemos 50 de poder diplomático Y Ganamos otro Otro consejero Que da moral de los flotas O perdemos 5 de tradición republicana Maravilloso Venga Pues pierde el poder diplomático Venga Perdemos este consejero también De hecho No sé si no coger el de eficiencia comercial Mejor que el de moral de las flotas La verdad Si Vamos a ir con eficiencia comercial España Sembrando el descontento España No querrás tener problemas ¿No? Que aquí no Nos andamos con tontería España Que si quieres tener problemas Me lo dicen No le llamo aquí Primeras provincias Convertidas Barquitos 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 para arriba ¿Por qué no me deja combinarlas? Ah, claro Porque unas están en reserva Es verdad Las otras están en reserva Cierto Cierto Esta la tengo que quitar Ahí Entonces Esta la pongo en reserva También Y ahora ya la debo de poder unir ¿Verdad? Correcto Vale 25 10 Vale Vamos a hacer unos barcos ligeros Para proteger el comercio Unas fragatitas Lo mismo Vamos a hacer 5 Por ejemplo Con eso me parece Que va a ser suficiente Con 5 Otra provincia Convertida Solo me queda Vale Salen los rebeldes En Génova Nada Salen encima Nuestro Provincia Convertida No me queda ningún núcleo ¿No? Ya están todos los núcleos Vale Interesante Voy a esperar un poquito A ver si bajan Los fanáticos De la reforma ¿Quién me pide paso? El papa Está en guerra Con España Ah, porque Venecia Quiere un bría Interesante Interesante Venecia Francia ¿Dónde va? Francia Que yo no estoy haciendo nada Que yo no estoy en guerra Tranquilidad Siguiente provincia Convertir Esta mismo Salud Venga Nuestra capital Pobre papa Tío Primero le he reventado yo Y ahora viene España Con Italia ¿Sabéis? O sea España Con Italia España con Venecia Pobrecillo Y nosotros Hemos terminado la tregua Con España Ojito al tema Vamos a ver ¿Dónde nos enviamos A proteger Rutas comerciales? Venecia ¿No? Parece Claramente Venecia Claramente Siguiente Llevarnos bien Pues Supongo que Portugal Inglaterra Vamos con Inglaterra Aquí vamos Con Recepionaje En España En España A ver, voy a sacar de aquí Galeras, galeras, galeras Vamos a sacar unas cuantas De hecho vamos a sacarlas todas Vamos a recuperarlas primero Y las vamos a sacar a proteger las costas Tío, estoy harto de túnel Me está cansando ya muchísimo Nos traemos el de otomano Tres guas que tenemos todavía A ver, pero español Nueva España Hasta el 49 Y el Papa y Hungría está 52 España se metería aquí Aunque tenga una tregua conmigo Interesante Interesante Hombre, mis aliados se unrían todos Aleluya Esto no lo había visto nunca, ¿sabéis? Esto sí que es interesante Nunca había visto que se me fueran a unir todos los aliados de la verdad Esa es la verdad que es nueva Guerra civil en Crimea Y a ver cuánto llevo grabado Porque siempre se me va Sí, 40 minutos Sí, 40 minutos Claramente se me estaba yendo Así que, bueno gente Lo vamos a dejar por aquí Hemos conquistado Ya le hemos conquistado bastante al Papa Eso sumado a lo que le quitamos previamente a España Y previamente a Toscana Y a Venecia Pues llevamos una buena carrerita la verdad Vamos a ver cómo vemos esto Cómo se ve el mapito ahora Ah, esto ya es otra cosa Ahora se ve nuestro nombre ahí grande Esto ya es otro rollo Esto ya es otro rollo Ahora ya da miedo Maravilloso Estamos avanzando un montón Me alegro mucho Gente, lo vamos a dejar por aquí Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao